Para que conozcas la tarjeta de crédito NU, podríamos contratar a un famoso que dijera Te atendemos 24-7 Te atendemos 24-7 Pero no, es mejor que escuches a Andrea ¿Andrea? Una de los más de 2 millones de clientes que nos recomiendan Es buenísimo, me atienden a toda hora y están ahí para ayudarme siempre Pregúntale a alguien con NU